Música Ingabali mana kata nifuna usiwa na mina Ingabali mana kata nifuna usiwa na mamani Puduwa mina, puduwa mina, puduwa mina Tobias Aunishemeli usiwa na nifuli wajani Ungamukulu kamina Puduwa mina, puduwa mina, puduwa mina Tobias Aúnishebeli, usiwana lichuli wanjani Kunga mokulu kamina Akutirani dirile mina Kapezo fana ni umeleli Shulabashi kwemu mina kongela Kapezo fana ni umeleli Fali usiwana Lichaba maboko marala mina usiwano Luchula pipo mayo Ausiwana landuno Luchula pipo mayo Luchula pipo mayo Ausiwana landuno Luchula pipo mayo Luchula pipo mayo Akufuma, akufuma, lamanaking gale ikulumo Shulabashi kwemu mina 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 Shilabashi kwemu da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!